Lo que hicieron ayer contra México, porque México es un equipo muy interesante, muy fuerte y ojalá que puedan seguir ese mismo estilo y ganar hoy contra Venezuela porque también son un grupo de novatos, pero son peligrosos también. Así que, sí, vamos a ver, porque después de ahí se ve bien ganando la Vente Correona. ¿Cómo se ve en el siglo olímpico, en los Juegos Olímpicos para este año? No, yo lo veo bien, o sea que ya desde el 2004 para acá hemos ganado por lo menos una medalla en todos los Juegos Olímpicos, hasta los Juegos Olímpicos de la Juventud y tengo confianza que vamos a seguir ahí por esa línea porque ya dejamos de participar y ya las ganas de ganar una medalla están puestas. Los muchachos están fajados, por lo menos de mi grupo y de atletismo. Queremos representarnos dignamente a nivel mundial en el evento más importante del mundo, esos son los Juegos Olímpicos y espero que llegamos en buenas condiciones, salud, en buena salud. A mí no me importa el deporte que gana, pero tenemos que ganar por lo menos una medalla allá en Tokio.